Esta es la historia de una familia grande De ganaderos Los castaños Gil prosperan desde el comienzo Donde el hijo mayor Fidel ha logrado una gran fortuna Evolucrándose en el narcotráfico llegó de una Los castaños quedan marcados en el día en que su padre Secuestrado, asesinado por la guerrilla que antes El hermano Carlos sentía una gran admiración Se sintió decepcionado como una gran traición Desde entonces los hermanos Fidel, Vicente y Carlos Decidieron acabar con la guerrilla, eliminarlos Formaron un ejército armado, una amenaza Autodefensas paramilitares pa' cobrar venganza Con las ganancias que tuvo en el mundo de la delincuencia El mayor de los castaños barrió con la competencia Ubicando sus operaciones en Antioquia y Córdoba Roteado de matones, todo se iba por la boda Tras años de poder, empezaron con las masacres La era del terror paramilitar y su alarde La crueldad con la que llevaban sus actos detestables Hacia los campesinos o de izquierda militantes Tranzaron con Escobar hasta que no les hizo falta Fidel se une a los pepes para que lo asesinaran Tras esto los hermanos empezaron a desentenderse Rumores de traiciones se empezaban a correr Fidel desaparece, Carlos avisa su muerte Supuesta en un combate con la FARC, aparentemente Ahora nuevo líder del grupo se convierte La historia marcada por misterios, vengasa y muerte Al tiempo Carlos corre, también la misma suerte Este fue asesinado por el hermano Vicente Que también fue abatido en esta historia de crimen Envidia, rencor y odio entre los tres caínes ¿Qué tal amigos? Si llegaron hasta acá Muchísimas gracias por ver el video Quería recomendarles rápidamente que se suscriban a mi nuevo canal secundario BR The Player One Donde voy a estar subiendo contenido completamente diferente al que tengo en este canal Así que si pueden, péguense una vueltita y suscríbanse Por otro lado, quería invitarlos a que se peguen una vuelta también por mi perfil de Spotify Donde van a encontrar muchos de los mejores temas de este canal Ya sean como El Patrón del Mal, La Trilogía del Chapo, Alias JJ La Trilogía de Narcos o El Señor de los Cielos Péguense una vueltita, escuchen los temas ahí Que me van a ayudar bastante También quería agradecer a Juan Manuel Vega Que me dio la idea y los materiales para hacer este video Nuevamente, muchas gracias por ver el video Si les gustó, suscríbanse, denle like y compartanlo Un abrazo y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!